Misterio Misterio hay en su bella cicatriz Silencio en su semblante de marfil Y ya mordí el anzuelo Y soy su esclavo, su arlequín, su hueco Guía la historia en este fin Bailándolos a los demonios en el ring Gracias por este cielo Es un legado sonreír Felicidades compartir Con un vicio que me atrapa A su fuego quiero ir A vivir ahí Descorchemos por esta pasión Y flotemos en la sensación La aventura de las cosas Eso es amor No dejemos huellas en el sol El anonimato es rebelión La aventura de las cosas Eso es amor Te veo y renace el vértigo en mí Perdido Perdido Voy a tu mística sutil Gracias por este cielo Felicidad Felicidad es compartir Amor Amor No dejemos huellas en el sol El anonimato es rebelión La aventura de las cosas Eso es amor Eso es amor Con un vicio que me atrape No dejemos huellas en mi No dejemos en el sol ¡Gracias!